Aprender para vivir, para convivir, para progresar y para enseñar. Estas son las claves que se trabajarán en la 32ª edición de los cursos de verano que organiza la Universidad del País Vasco en colaboración con la Fundación BBVA. Esos cuatro grandes bloques mantienen una dimensión adecuada y esa sostenibilidad se antoja más acertada en un momento como el presente. Un total de 114 actividades repartidas entre cursos, congresos, encuentros, escuelas y jornadas que se celebrarán principalmente en el Palacio Miramar de San Sebastián. El programa incluye, además, 23 cursos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!